¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Katherine y en este vídeo les voy a enseñar a hacer accesorios para que puedan combinar con sus diferentes looks. Como podrán ver, hoy estoy bastante cargada de perlas, los aritos, las cebijitas, y esos accesorios son los que les voy a enseñar a hacer hoy. Son pasos muy simples y los materiales son los mínimos, son perlas, unas argollas, unas hebillitas y pegamento. Así que espero que les guste el vídeo, que les sea útil. No olviden de suscribirse al canal para que sigamos creciendo poco a poco y seamos en un futuro una gran familia. Así que vamos al vídeo. Bueno, tenemos una hebillita conocida como Tic Tac. Lo que vamos a hacer en esta hebillita es primeramente sacarle el color, porque es una hebillita que ya la tenía desde antes. Entonces le voy a sacar todo el color que tiene para luego poder utilizarle y agregarle las medias perlas que van a ir arriba para que quede como estas hebillitas que se utilizan ahora a la moda. Una vez que tenemos la hebillita limpia, lo que vamos a hacer es utilizar silicona líquida y medias perlas. Puede ser del tamaño que ustedes quieran, las mías son 5 o 6, no recuerdo bien. Bueno, sacamos las perlitas, las medias perlas del paquete para tenerlas más a mano. Y con la silicona líquida vamos a esparcir por toda la hebillita. De esta manera. Toda la hebillita a donde queremos poner las perlas esparcimos silicona. Así nos queda más práctico a la hora de pegarlo. Y con nuestra mano, así como están viendo, pegamos las perlas a la hebillita. Podemos empezar desde la punta, desde atrás, desde donde le sea más práctico. De esta manera. Y pegamos todas las perlitas que entren en nuestra hebillita. ¡Suscríbete al canal! Así nos quedaría nuestra tic-tac terminada. También podemos hacer lo mismo en un invisible o imperdible, como lo llamen ustedes. Y repetimos el mismo procedimiento. Ponemos silicona en todo lo largo de nuestro invisible. Y bastante, así se pegan bien nuestras medias perlas. Y colocamos de a una las medias perlas. Y este sería el resultado de las dos hebillitas terminadas. Ahora, con perlas número 6, vamos a hacer o decorar nuestro arito o argolla. El tamaño de las perlas puede ser el que quieran, el del aro también. Yo elegí estos porque eran los que tenía en mi casa. Y lo que vamos a hacer es colocar las perlas dentro del arito. Hay que tener en cuenta el tamaño o el grosor de nuestro arito y el tamaño de los agujeros de las perlas. Porque a veces, dependiendo del tamaño de cada uno, no van a entrar. Eso hay que tener en cuenta. Una vez que colocamos todas, lo que vamos a hacer es... Ponerle gotita o algún pegamento instantáneo o si quieren silicona también. Yo utilicé este porque se seca más rápido. Y le ponemos en el lugar donde va a ir la última perla. Esto es para asegurar que nuestras perlas no se salgan. Así fijamos bien y evitamos algún inconveniente. Acomodamos bien todas las perlas para que quede bien cubierto todo nuestro argo. Y así quedaría finalizado el arito. Y repiten el mismo procedimiento en el otro par. Y bueno, este fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal y regalarme un like si les gustó. Dejen sus comentarios en la cajita de comentarios. Y nos vemos la próxima. Un beso enorme. Chau chau.